Muy buenas, aquí te muestro muy fácil y muy rápido cómo agregar amigos y jugar con tus amigos en The First Descendant. Para esto es importante que al menos hayas avanzado durante unos 15, 20 o 30 minutos en el juego para así poder desbloquear esta función. Tras esto dirígete a la M y veremos justo arriba este apartado de Social. Y aquí veremos ahora varias cositas. A la izquierda te aparece la gente que está en tu server, toda esta de aquí en jugadores locales. Y abajo te aparece la gente con la cual jugaste recientemente en una misión, un mapa o lo que sea en otro server. Y también veremos justo arriba derecha este buscador para buscar a tu amigo con su nombre. Aquí tu amigo tiene que darte lo que se encuentra en la i, en el inventario. Y aquí arriba izquierda, te tiene que dar este nombre de aquí. Después lo colocas en Social en este buscador y le das a este loop para buscar a tu amigo. Te aparecerá aquí básicamente a tu amigo, le das un clic y después te aparecerá este menú para invitarlo a grupo o enviarle amistad. Tú aquí le invitas a este grupo y si quieres le envías amistad. Y tras esto os va a juntar en el mismo server y ya prácticamente a partir de ahí jugáis juntos. Y ya está, déjate un like, comenta, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.